La idea no era perder. Pudimos ganarlo, pero solamente queda trabajar la parte de la aflicción y ahora ya se verá en Arequipa. ¿Y qué es la lincha, al hincha peguano, que está muy expectante, a los buenos jugadores que están teniendo? Sí, sí, claro. De todas maneras, agradecer a la gente que nos apoya y bueno, creo que todo lo que hacemos es por el Perú. ¿Qué fue lo mejor de Arequipa ayer, que eres tú, Alex? No, creo que todo lo que dimos en la cancha, de todas maneras, trabajamos para dar lo mejor y creo que se vio reflejado. Ahora, los colombianos se sorprendieron con la actuación de Melgar, sobre todo la prensa, ¿no? Bueno, seguramente. Nosotros salimos a proponer, era lo que nos pidió el profe y tal cual es lo que hicimos. Ahora, ¿cuál es la clave de este Melgar que a nivel internacional está dando la talla? No, el trabajo, la humildad que hemos tenido durante todos estos meses, bueno, ya con el profe llevamos un año y medio y creo que la idea que él nos planteó le hemos captado bien, ¿no? ¿Este empate es con sabor a victoria? Porque hay que regresar a Arequipa y darle, digamos, sentenciar el resultado, ¿no? De todas maneras, la idea no era perder, lo pudimos ganar, sí, pero bueno, este fútbol es de goles y solamente queda esperar el partido. ¿Vas a hacer una fiesta lo de Arequipa el miércoles? No, esperemos que así sea, esperemos que así sea, que la gente también vaya a apoyarnos y tratar de sacar un buen resultado, ¿no? Gracias.